Estimado visitante, para estar informado de los nuevos videos te recomendamos que después de suscribirte, actives las notificaciones. De esta forma YouTube te notificará inmediatamente cuando los nuevos videos estén listos. De la misma forma puedes hacerlo en tu móvil. Sigamos con el video. Consumiendo estos dos sencillos pero potentes ingredientes, perderás grasa de la panza. Veamos cuáles son. Toma nota. Hola y bienvenido a un nuevo video. La naturaleza es un conjunto de conexiones entre los seres que la habitan, incluyendo el reino vegetal y de los hongos. Hay ingredientes que tienen la virtud de ayudarte a bajar grasa y los vas a utilizar. Hoy conocerás dos ingredientes estrella a la hora de bajar grasa de tu panza. Toma nota. Espinaca como fuente de coagulación sanguínea y disminución de peso. Tus órganos guardan relación. De tal forma que el ingrediente espinaca dentro de tu dieta activará la vitamina K, que tiene en abundancia y permitirá una mejor coagulación sanguínea. Mejor coagulación, mejor quema de grasa. Preparaciones con espinaca. Fácil forma de perder peso. Desde la tortilla española hasta jugos verdes con espinaca, podrás involucrar este gran ingrediente que cuenta con abundancia de vitamina A después de la vitamina K. La vitamina C también hace parte de la espinaca, la cual eliminará toxinas que no permiten que bajes de peso. Apio como segundo ingrediente para perder la grasa de tu panza. El verde es vida. Así como la espinaca es verde oscuro, ahora le toca el turno al verde claro. Con el apio. Este ingrediente tiene reservas de vitaminas A y C, las cuales son esenciales para tu correcto proceso de eliminación de grasa corporal. Preparaciones con apio para que tu cuerpo elimine grasa corporal. Desde deliciosas sopas y cremas de apio hasta jugos verdes con este ingrediente como parte esencial, podrás utilizar el apio de acuerdo a tus habilidades culinarias. Agregarás potasio y vitamina B a tu cuerpo, nutrientes esenciales para tu salud. Conocimiento básico nutricional y disminución de peso progresiva. Es importante que apliques disciplina y fuerza de voluntad en tu proceso de pérdida de peso. La espinaca y el apio pueden hacer mucho por ti. Sin embargo, debes poner de tu parte y controlar mejor tu dieta eliminando alimentos grasos. También es necesario eliminar los malos hábitos como el alcohol, el tabaco y otras drogas. Recuerda, hay mucho que hacer en tu cocina con el apio y la espinaca. Utiliza tu imaginación. Sé que lo lograrás. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte, es gratis. Aquí están otros videos que pueden interesarte. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video!